La idea de esto, yo un poco y lo conté en el mail, personalmente venía pasando algo con el tema de ventas y de marketing, que es que yo veía que lo que yo empecé a descubrir, un poco a medida que vas escalando mucho la inversión en marketing y que empiezas a poner bastante guita, es esto de que no siempre la demanda está tan presente, un poco siempre lo que charlamos es esto de que el vendedor tiene que educarse, hay gente que no está lista para comprar ahora y lo tenés que educar, y tenés que ser un experto, y eso creo que va a ser así, y cada vez va a ser más así, pero yo lo que veía es eso, como que cada vez, a medida que empiezan a subir la inversión, tus tasas de conversión caen, sobre todo cuando haces mucho inbound, no sé, con ambas si también les pasa, como que dijeron, che, empezamos con un nicho y empezamos a abrirlo y abrirlo y abrirlo, y cada vez empiezas a bajar, y gran parte tiene que ver con esto que está listo para consumir, y lo otro que, y la otra tendencia que empecé a encontrar era que con primera reunión, con empezar a hacer estos videitos, el contenido, con hacer la comunidad, todo, es súper interesante porque yo sin forzarlo, cada vez me llevan más pedidos de consultoría, y no es que yo jamás en ningún webinar dije, estoy haciendo consultoría, venga, contrátenme, jamás, entonces, entonces un poco lo que veo que está pasando es esto, que cada vez más, y bueno, es un poco lo que dice esta teoría también, pero, cada vez más empieza a haber formadores de opinión, o sea, lo que se llama, Chris Boker lo llama Key Opinion Leaders, que son las personas que por ahí alguien, que por ahí quieren tomar una decisión de compra, no sé, hoy tuve, tuve una call, por ejemplo, con Federico, que está acá conectado, tuve otra call con otro chico después, después ayer tuvimos una meetup, que estuvo muy buena, con la gente en Buenos Aires, Guido, te la perdiste, ahí te veo, yo sé que estás en Buenos Aires, eh, y y un poco lo que lo que ahí está Jime, que vino, me voy a ir a perder la cámara, y justamente hablábamos, no sé, con Fede, y hablábamos de herramientas, tipo, entonces, como que obviamente los hay Key Opinion Leaders, donde vas a consultar sus decisiones de compra, hay comunidades donde vas a consultar sus decisiones de compra, entonces, el proceso de compra, no es solamente, o sea, puede ser, pero a veces no es solamente visitar tu sitio, sino, este, hoy, lo que un poco Chris Walker dice, es que los consumidores están más conectados, entonces, como que esas son las dos cosas que, esos dos mundos que yo dije, ni nada, lo tenía en LinkedIn hace un montón a Chris Walker, y empezaron a aparecer los contenidos, se ve que le empezó a romper el chabón, y dije, che, esto va por acá, entonces me tomé este viaje, eh, cuando me tomé este viaje, fui una semana, que les contaba, que fui ahora a las orcas, que iba a ser un todo un road trip, pero, como aparecieron orcas, me quedé, una semana ahí, y dije, voy a tratar de entender el framework de este loco, porque no hay un libro, no hay nada, y creo que hay una tendencia súper interesante, a nivel marketing y ventas, que va por acá, que no creo que es como que es, exclusivo, o sea, es más radical, por ahí algunas cosas que dice, pero, pero bueno, la idea es contarles un poco los, los diferentes hitos, o los fundamentos de esta teoría de Dimanche, así que, vamos a empezar, mientras hay alguno que quiera prender la cámara, o hablar, avísenme, o allá, un poco expliqué antes, para los que sumaron recién, este, tengo un zoom, que no lo pensaba hacer, tan autoritario como está, así que es como que a veces, para pedir el micrófono, tienen que levantar la mano, o la cámara, pero bueno, avísenme, y aquí también los puedo habilitar. Bueno, Dimanche Strategy, se llama Dimanche, ¿por qué se llama Dimanche? El primer concepto, y donde por ahí se puede un poco abrir esta teoría, es, Chris Walker habla de, Dimanche Capture, y Dimanche, Dimanche Capture es, trabajar con esa demanda, o sea, demanda, lo que él, el concepto por ahí que dice demanda, es gente que está lista para comprar, que ya, ready to buy, ¿no? Entonces dice, vos tenés demanda, que está ahí, y la tenés que capturar, lo que dice es, enfocate, en capturar esa demanda, como, Google Search, pero Google Search, tipo, dice por ejemplo, si sos una herramienta, de email phishing, no pongas, no olvides por el término email phishing, buscá por herramientas de email phishing, precio de herramientas de email phishing, o, en Estados Unidos es algo muy común, yo lo pregunté ayer en la comunidad, son las herramientas de intent data, que son herramientas que, no sé si funcionan muy bien en Latinoamérica, pero básicamente es como que, vos estás navegando un sitio, ese sitio, tiene un ad que corre, que reconoce tu IP, entonces dice, che, todas estas IPs, están navegando este sitio, que tiene los términos, que están comparando productos, de tu categoría, vos podés como elegir las keywords, bueno, es un mundo nuevo, pero, básicamente el punto es navegar en, gente que está lista para comprar, o se puede ser, interactuar en comunidades, o sea, yo me imagino esto, yo me imagino, si hay un vendor, de, de una herramienta, de prospecting, en la comunidad, se hace una fiesta, o sea, se hace una fiesta, porque hay un montón de gente, que está abiertamente, diciendo, estoy evaluando estas opciones, y, no sé si alguno, por privado, por ahí lo pinguean después, por ahí, a veces pasa, yo, ya eso no, no tengo control, yo puedo ver, este, los, cuánta gente está interactuando, pero nada más, este, pero bueno, como que, es empezar a buscar, ¿no? empezar a capturar, y gastar la plata, donde quieren capturar, el problema, me lo que él critica, es, la principal crítica, que él hace, es al modelo, y esto es como, medio, al modelo de atribución, o al modelo de Hatspot, el modelo de 2014, dice, que Hatspot fue creando, entonces, lo que él critica, es, que, vos lo que haces, es cuando haces marketing, vos hablás, de top of the funnel, y bottom of the funnel, que, bottom of the funnel, son los que están, ya listos para comprar, que es este, que haces el demand capture, pero, ¿qué pasa con todos los de arriba? Entonces, te dice, bueno, como vos empezás a hacer anuncios, y te quedás sin guita, para, para contratar a, para capturar a estos, entonces, vos a los de arriba, traerlos con un lead backnet, haces SEO, haces, entonces, si googlean email phishing, en vez de llevarlos a una página, con, te pidan un demo, les haces descargar un lead backnet, entonces, pagás esos MQLs, y entonces, él dice, marketing, el problema que tiene, es que está alineado, y los incentivos que están alineados, es a generar leads, y no tienen incentivos de revenio, claro, y eso, doy fe, que lo veo mucho también, como que marketing, dicen, bueno, tenés que generar MQLs, a bajo costo, generar leads, a bajo costo, y, y falta toda esa parte, del funnel, hacia, hacia adelante, entonces, este, entonces, como que, él hace esa crítica, y, dice, en vez de gastarte plata, en que vos te tengas que descargar, un lead backnet, que te llame alguien de ventas, y que por ahí, estás interesado, en que te llame alguien de ventas, y esto no lo dice, pero yo digo, y en esforzarte, que ventas, todo el equipo de ventas, esté capacitado, en cómo moverte, en ese proceso de compra, él, tiene un approach, más de marketing, y más de hacer branding, desde marketing, en el sentido, como branding digital, ¿no? como, de que marketing, sea el que te eduque, hacia adelante, entonces, dice, toda esa guita, en algún podcast, dice, toda esa guita, que vos estás gastando, en traerte keywords, que no te convierten, gástatela en dos cosas, en crear contenido, y en distribuir contenido, es crear contenido, tiene que ver con, hacerte ahora, que lo podemos profundizar después, pero es, hacerte tu podcast, empecé entrevistando a alguien, y después vos, adoptá tu ángulo, contratáte lo que se llama, un subject matter expert, que vamos a ver, qué se trata de eso, y empezar a producir ese contenido, y micros contenidos, y de parte de ese contenido, tenés micros contenidos, para distribuir, los que mejores peguen, haces lo que es el distribution, te gastás ahí la guita, que te gastabas, gran parte que te gastabas en ads, te la gastás, en distribuir, esos contenidos, que son más virales, que son más orgánicos, en tus audiencias, ¿y cómo las haces a las audiencias? Mirá, LinkedIn, segmentación, podés segmentar, a full nivel de detalle, tu buyer persona, y, después con herramientas, si ya, muchos se hacen algo, después en los Yankees, tienen todas estas herramientas, que son re precisas, en información de los prospectos, pero no sé, necesito un scrapping, y tenés miles de mails, Gmail, o teléfonos, bueno, eso vos podés hacerte, una custom audience, en Instagram, en Facebook, etcétera, él habla mucho, de LinkedIn, también depende mucho, de la audiencia de cada uno, o sea, gastá piezadita ahí, y andá educándolo, si tenés una audiencia, muy chica, vas a tener que tener, mucho contenido, para, porque, no le podés poner, siempre el mismo video, porque a veces te pasa, que estás en Instagram, hay una publicidad, que me aparece ahora, que ya me la vi 10 veces, al tipo que me dice lo mismo, entonces dice, no, hacete una, hacete otra, hacete otra, pero, dice encararlo del lado del contenido, o sea, siempre, de la educación, no tanto del lado de la venta, o sea, no tanto de, déjame tus datos, sino como del lado de, ir moviendo ese buyer, entonces, eso es lo que él llama, demand generation, que es, generar esa demanda, o sea, mover a esa persona, a que tire un punto de vista del mundo, y entiende el trabajo de una forma, a que, lo entienda de tu, desde tu mundo, y yo en eso creo mucho, porque, trabajé mucho en empresas que, no teníamos como, como que vos ibas a hablar con alguien, y en la práctica que te pasa es, me encanta, está buenísimo, pero no sé por dónde empezar, o no tengo una persona que lo haga, entonces, yo soy muy, y esas experiencias, por lo menos a mí en lo personal, me dijeron, che, si, vos lo que te, como que, yo toca ayudar a que la persona, vea que es importante, es lo que dice Tito Bort, en ese webinar, que creo que muchos vieron, que tú, participaron, cómo vos llevas a esa persona, a que entienda que hay un proceso, que tiene que generar, que eso le da, entonces, como no sé, hacelo con un Excel, pero hacelo, entonces, como que ese contenido, te vaya llevando, que vos conozcas bien, cómo tu comprador, estaba en, perdón, la expresión, estaba en bolas, y, cómo, fue, cometiendo errores, cómo, cómo fue viviendo valor, pero se fue topando con limitaciones, hasta que necesite una herramienta, como la tuya, entonces, creo que cuando estás creando categoría, eso también es un punto que, eso es una opinión personal, es cuando estás creando una categoría, creo que es clave también, tener procesos así, o sea, obviamente que tu equipo de venta, sepa todo, y lo otro que él dice, que es interesante, es como, yo, mido a marketing, por oportunidades calificadas, no lo mido por MQLs, o sea, no lo mido por leads, y dice, gran parte de este proceso, va a ocurrir fuera de mi control, es lo que se llama el dark funnel, o sea, el funnel oculto, el funnel apagado, ¿no? como que, gran parte va a pasar, que ves un video, que te comparten por Slack, ¿no? Que alguno, en la comunidad Slack, comparte alguno, un influencer, o de una empresa, bueno, todo eso no lo vas a ver, y el problema es que, muchas veces no se hace, y él dice, él dice que este año, no se va a hacer tampoco, porque, es muy difícil medirlo, como que vos no podés medir, cuántas veces, entonces, como que, pero lo que dice es, mi objetivo no es generar muchos MQL, o sea, no es generar muchos leads, sino generar pocos, y de buena calidad, y esos pocos, y en vez de poner un SDR inbound, que lo califique, yo ya los mando a la reunión de venta, entonces, tengo un buen inbound sales motion, que una persona que te quiere contratar, o que ya sabés que, los que vienen a tu sitio, ya sabés que vienen recontra Nutri, los mando a salar con ventas, entonces, ese es como la, uno de los pilares, que para mí es, es súper interesante, de esto, ¿no? Bien, si quieren hacer preguntas, todo, vayan tirándolas, y tenemos un espacio, los que se suman recién, también les vuelvo a decir, que hay un tema, que si quieren prender la cámara, y no pueden, avísenme, porque, metí el suma autoritario, y no sabía que era tan autoritario, así que, lo liberé un poquito, pero bueno, bien, siguiente punto, a ver, que elijo de todo esto, entonces, él habla mucho de esto, de los consumidores hoy, no es que, es como que el sitio web, ya no es el único lugar, que tiene la información, entonces, tenés, los key opinion leaders, las comunidades, entonces, como que tu equipo de marketing, y él dice que, que el equipo de marketing, generalmente, lo tenía por acá al lado, que el equipo de marketing, y esta es una pregunta, que me hicieron para la charla, el equipo de marketing, está, cuando hablas de esto, hablas de contenido, y él dice, en contenido, hay dos grandes brechas, tenés el, el website content, que es un equipo que sea, especialista en SEO, si querés, en motores de búsqueda, pero que es un perfil, tipo de redactor, y tengas un equipo de, dark social, o de contenido, o de contenido así, no sé, es, que sea un equipo que también, tenga mucho engage, con comunidades, pero que, pero que piense los contenidos, de otra forma, los contenidos que sean fáciles, de distribuir, que estén en los canales, donde los clientes están, y no en forzarlos, a que entre en un sitio web, entonces, una de las cosas que él habla, que también uno de los temas, que estaba ahí en la charla, es este, de diferencias entre contenido, entre website content, o sea, contenido web, y dar social content, entonces, dice, ¿qué es el website content? El sitio web, landing pages, el blog, los case studies, ¿no? Y que eso, un poco la idea de eso, es que, tu website es un destino, donde alguien quiere ir a buscar información, ¿no? Y entonces, lo que él dice, es como que son muy específicas, algunas búsquedas, que por ahí van a ser, lo que él, lo que él dice es, la gente, el tema es que ese contenido, está en donde ellos no están, o sea, donde ellos tienen que ir a hacer una búsqueda, para, para aprender de eso, entonces dice, donde vos podés ganar escala, es en el large social, dice, que es, contenido donde los consumidores están, o sea, cuántas veces al día, entran a LinkedIn, versus cuántas veces al día, hacen una búsqueda, de algún concepto que quieren, ¿dónde aprenden más? Googleando, o sea, hoy, uno googlea, cuando tiene una duda específica, ¿no? Pero dice, pero la iluminación, o el descubrimiento, viene por ahí, de estar en LinkedIn, y que te encontraste, con un posteo recopado, y todo eso, es como que, es un poco la, la idea del dark social, y esto, y comunidades, y todo eso, entonces dice, algo súper interesante, esta es una comparativa, entre website content, y dark social, y dice, tema de alcance, el contenido web, no tiene alcance potencial, mismo del mail, vos no, tipo, no terminás un contenido, y lo, lo distribuís, lo compartís, a todos tus amigos, no, no lees una nota, te la quedás para vos, mismo con los mails, che, me llevo un mail de acá, que dice, che, sabías que he recopado, el mail de Nertering, que me mandaste, pero no lo voy a reviar, a tú, a una base de datos, o no voy a reviar, a todos mis contactos, cambio, el contenido dark, y ahora, hablemos, pensemos puntualmente, por ejemplo, LinkedIn, tiene un alcance potencial, muy grande, porque es como, que vos le des un like, con que hagas un comentario, ya lo difunden tus, en tus redes, y es mucho más simple, para compartir, es mobile, también, contenido dark, es mobile, entonces lo mandás por WhatsApp, lo compartís en una comunidad, etcétera, que bueno, que por ahí, el de website, de hecho podés, claro, sería más viralizable, exacto, o sea, es más viralizable, es mobile, después dice, por ejemplo, el contenido web, no es mobile, o sea, hay páginas mobile, pero vos entras a cualquier blog, ahora, y esto es verdad, te parece, o un anuncio, o la cosa para suscribirte, el chatbot, entonces tenés que hacer, como tocar en tres lados, para que se te despeje todo, y entres a eso, compartible, está hecho para desktop, el de cosas, está hecho para nativo, después el tema, del descubrimiento, del contenido, el descubrimiento, para hacer contenido website, tengo que, googlearlo, tengo que googlear, tengo que tener algo en la cabeza, y googlearlo, es lo que hablábamos recién, el discovery, lo que es interesante, del dark social, es que yo todos los días estoy, y me aparece contenido que me interesa, entonces, yo todos los días estoy, y no sé, ponele que, siempre estoy interactuando con Guido, porque me parece un profesor general, re notable, y Guido le da like a algo, y yo me entero, entonces, como que tiene eso de la afinidad, otra cosa que está buenísima, es, que el contenido web, tienes, tenés muy poco feedback, del consumidor, o sea, como que no te enterás qué pasó, él dice que nada, yo creo que te enterás, o sea, vos podés con Google Analytics, sacar algunas cosas, del tiempo en el sitio, o si visitó otra página, después, pero es cierto, no tenés tanto feedback, como vos tenés hoy, con, con el contenido dark, que es, los comentarios, este, nada, las interacciones, todo eso, entonces vos sabés, es como que cuando vos generás contenido, vos rápidamente sabés qué es lo que vibra, en tu audiencia, porque eso es lo otro, después lo otro, que dices que bueno, y este es el gran problema que hablábamos antes, el contenido, website, es atribuible, o sea, vos generás leads en base a eso, y es atribuible, o sea, vos con una herramienta, con Hatspot, podés ver, si hizo todo el caminito, de que vio tu website, y en parte de ese artículo, te generaste el lead, y sabés que veniste por ahí, y es hermoso, y es como que dice en Dark, navegá más en incertidumbre, vos no sabés, entonces, y esto está vinculado, con una de las tácticas, que él recomienda, que para mí, es una de las cosas muy buenas, que es, vos, dice, marketing, yo lo mido, o sea, cuántas oportunidades, calificadas generó, del sitio, del sitio web, ahora, cuando alguien te hace click, en el sitio web, y te dice, cuando alguien te hace click, en el sitio web, y dice, ¿quiere un demo? Vos, si vas a tu herramienta de atribución, vas a Hatspot, te va a decir, o Google Search, o Organic Traffic, Google Search, porque buscó tu marca, Organic Traffic, porque, vino orgánico, entonces, lo que él dice es, si vos te ves todo esto, es muy difícil medir la atribución, entonces, hacete, una pregunta, texto libre, sin placeholder, el placeholder, vieron es cuando, te da una sugerencia de contenido a escribir, sin opciones, sin drop down, porque si o la gente va a elegir la primera, y le preguntas, él dice en inglés, how did you hear about us, o sea, cómo te enteraste de nosotros, entonces, él tiene, después si lo siguen, está buenísimo, porque él, hace lo de su sitio, entonces, le dice, no sé, Hatspot, me dice Organic Search, o Hatspot, me dice Organic Traffic, o me dice, qué sé yo, y cuando el tipo completo dice, no, vengo escuchándote en LinkedIn, y escuché tu podcast también, y bueno, o te sigo en el YouTube, y qué sé yo, entonces, como que, ahí es donde dice, acá se rompen las herramientas de atribución, y lo que dice es, che, y no es difícil, hacerte tu modelo de atribución ahí, dark, en el sentido que vos decís, che, con esa pregunta, vos podés armar como tus workflows, y decir, si pone LI, o LinkedIn, le hago un workflow que, en mi atribución dark, pongo que estaba LinkedIn involucrado, como vos podés hacer workflows, en base de este texto, extraer cosas, y mandarlo a los diferentes lugares, eso me parece un hack muy copado, pero eso es una de las cosas que él más recomienda, lo último para cerrar, dark social content dice, para que funcione, tiene que llamar la atención, y que la gente consuma sin intención, eso es clave, tiene que ser muy valorable, entonces, si ustedes ven hoy, LinkedIn, yo creo que hay, gran parte del contenido, que nos aparece, porque, porque, tipo, son contenidos, que todavía el algoritmo, no lo sacó bien, y que son los, hoy justo Juan Pivillani, posteó eso, sobre los likeadores, son los que buscan like, entonces, todo lo que son frases motivacionales, o dale like, si te gusta Google Meet, o, corazoncito, gozo, yo creo que tienes un 30%, de gente que habla de su trabajo, pero más así, más tipo human resources, como, hoy, eso es lo que aparece a mí, ¿no? Hoy, empecé a trabajar en tal, y hay un 30%, hoy empecé a trabajar en tal, una foto, volvimos a la presencialidad, vamos a la presencialidad, entonces, acá, todos los que le dan like, son todos los compañeros de trabajo, y alguno más, que es muy amigo, viste, o sea, y después está el contenido, de los que son los, los, este, como los key opinion leader, que dice él, o bueno, o contenido, de valor, en realidad, no sé si te lo viene, pero es un contenido, así, che, está bueno, esta persona, ese es el contenido, que dice que, tiene que ser algo, que la gente descubra, y aprende, y se lleva algo, y se le prende la lamparita, básicamente, fracciones de lamparita, en mi key, bien, ¿qué más? ¿por acá? ¿cómo viene? Me traje mi botellita de agua, ahí está, puso la lamparita, Pablo, bien, eh, bien, otra cosa que hice, ¿cómo implementar esto? Entonces, tenemos, demand gen, contra demand capture, capturemos toda la banda que podemos, este, damos demand capture, lo otro, generémosla, eduquemos al consumidor, contenido web, contra contenido dark, démosle mucha rosca al contenido dark, entonces, una cuestión que él recomienda, por ejemplo, es esto de tener una consistencia, de, por ejemplo, él habla, un podcast, es una buena forma de empezar, por ejemplo, dice, yo tengo tres canales que me funcionan, o dos, tiene el podcast y LinkedIn, eso le trae todos los leads, a su agencia de marketing, bueno, viste que a las agencias de marketing, nunca le gusta que lo llame la agencia, así que su, X, y, entonces, él dice, hacete un, hacete un, este, como se dice, una opción, es un podcast, semanal, y él dice, puedes arrancar entrevistando, potenciales clientes, clientes, sobre algo, y entender, ver qué piensan, él recomienda también, si ya tenés una base de clientes, entrevistarlos, hacer marketing, tipo, market research, entonces dice, pero preguntarles, él, en un capítulo justo, lo escuché, como da justo las preguntas, pero dice, pero básicamente, dice, no sé dónde lo dije esto, pero en otro lado, pero básicamente dice, preguntarles, en qué canales informan, cómo compran, él dice, yo ya lo tengo tan incorporado, ¿entendés? Y eso está bueno que ustedes lo pregunten también, cuando un colega de ustedes, o alguien dice, che, compré una herramienta, y cómo te enteraste de la herramienta, cómo la compran, y van a ver que muchas decisiones, están empezando a pasar por, esto, tal y tal, y tal, no sé, eso, entonces, entonces dice, bueno, conocés a tu audiencia, sabés qué canales está, preguntales cómo lo miden en el trabajo, eso es clave, preguntales, y hacerles muchas preguntas, de por qué, qué cambiarían del trabajo, o sea, cuáles son sus cuellos de botella, entonces, a veces, lo que te puede pasar, y eso, a mí me pasó un montón, cuando vendía, es que tampoco te compran, porque no hay una métrica de su negocio, que les impacte directo, si vos ponete, es que enseñarles, a que le den poner esa métrica, primero, y eso es educar, también, lo que habla es esto, primero, hace market research, entonces dice, entrevistá, o sea, podés arrancar entrevistando, recortás esos fragmentos, entrevistar está bueno, eso es lo que yo siempre hice en primera reunión, porque, no solo que te da contenido recopado, sino que además, te genera como micro difusiones, es como alguien que a veces entrevisto, después lo postea en LinkedIn, y más gente se entera, o dice, che, voy a estar hablando, entonces, como que, entonces, hablá, gente que sepa, preguntar, es como el mercado, y en un momento, te vas a agotar de entrevistas, o sea, como que no vas a saber a quién entrevistar por ahí, vos lo que tenés que ir ahí entendiendo, qué es lo que, vos ahí lo que vas a ir entendiendo, es qué es lo que tu cliente, eso me cambió todo por el mismo lugar, le dice, qué es lo que los clientes se preocupan por, ¿no? qué es lo que te importa a tu audiencia, y que se alina con tus objetivos, cuál es la voz que tenés que tener ahí, ¿no? Eso es algo que vas a ir aprendiendo con el tiempo, haciendo estas preguntas, escuchando qué importa, hablando con los clientes, y ahí es donde el chabón dice, y que para él va a hacer una tendencia, que también está buena, que es el rol de un Subject Matter Expert, que es como un especialista en el tema, entonces dice, él cree que los departamentos de marketing, van a terminar contratando, si vos le vendés, no sé, justo con Guido, que la tengo con Guido hoy, pero que por ejemplo, Guido le vende a administradores de consorcio, ¿no? Entonces, vos, vas a terminar contratando, en tu departamento de marketing, uno que era administrador de consorcio, para hacer marketing, quizás administrador de consorcio, son muy familiares las empresas, y es como que por ahí, no quieren salir de ahí, pero por ejemplo, un CFO, o un jefe de finanzas, le vendés a gente de finanzas, de la Fortune 500, bueno, el tipo es el que va a saber cómo comunicarse, o sea, entrevistamos contadores, abogados, etc. Entonces, esas son las personas que ese va a ser tu subject matter expert, más adelante, entonces, que hasta incluso te hice esas entrevistas, puede estar bueno para empezar a descubrir, potenciales, cuando vos ya lo quieras hacer, entonces dice, bueno, ¿cómo implementás eso? O sea, conocer tu cliente, tu punto de vista, y después tener tu framework, y tu consistencia en creación de contenido, postproducción, y distribución, entonces dice, creación de contenido, todo, o sea, ¿qué es lo que hace él, por ejemplo? Hace un podcast semanal, de una hora, así como este, yo por eso lo hice así, porque quería ver este formato, cómo funcionaba, entonces dice, te alimentás de las preguntas que te hace tu audiencia, ahí generás nuevos contenidos, o de lo que te comentan en LinkedIn, generás nuevos contenidos, lo que dicen en la comunidad, tenés nuevos contenidos para generar, eso es lo que es súper importante, o sea, si yo quisiera hacer esto ya con regularidad, y hacer charlas así, diría, mirá, me meto en la comunidad Slack, en la primera reunión, están hablando esta semana, de, prospección, herramientas, bueno, vamos a hablar un poco de herramientas, o el mensaje, bueno, una vez es un post así, en el canal de SR Feedbacks, que está bárbaro, si alguno no fue todavía, ponían ejemplos, le disparábamos feedbacks, estos son los errores típicos, y es un post que tuvo muy buen engagement, porque es lo que la gente le estaba pasando, en eso, entonces dice, ese framework, creación de contenido, de postproducción, que es como extraer esos fragmentos, dice, no es que, no te vuelvas loco, con esa regla, de que los contenidos, tienen que ser cortos, si el contenido es de valor, él sube videos de 10 minutos, a LinkedIn, porque LinkedIn le pone un máximo de 10 minutos, pero si uno de los videos, son de 10, y están muy bien, y eso te los ves todo, entonces, si el valor está muy bueno, obviamente dice, con un buen copy también, el copy te sube un montón, pero bueno, de esa postproducción dice, esa persona que te elige esos minutos, quizás está bueno que sea interna, y quizás el que después te hace toda la postproducción, que le pone el frame, y todo eso, que puede ser externa, si querés, de hecho, si eso lo estaban pensando hacer, y quieren tercerizar, la parte más de micro contenidos, y eso, avísenme que les puedo recomendar gente, y después, y después, postproducción, pensarlo para cada red, te vas a trabajar, y distribución, distribución es, bueno, lo llevo, veo si vale la pena pagarlo, o no, dice que muchas empresas, para él va a pasar esto, van a empezar a contratar, en marketing, vas a ver gente que no era de marketing, y que era de, que tenía industria de clientes, otra cosa que está bueno, que dice, che, cuando lo querés implementar, cómo podés mostrar, que esto puede ser una buena estrategia, te dice, metete en el CRM, y hacer el ejercicio, se llama, no se llama, split the fan, o algo así, entonces, como trata de mostrarte, todos los canales, donde estás haciendo, qué tasas de conversión, tienen a venta, entonces, mostrar qué, tenés para escalar ahí, y la otra, que dice de movida, ponete ese botón, de cómo, te la está de nosotros, este, pues ahí vas a ver, o sea, sobre todo, si ya empezaste a hacer esto, donde querés que hay Dark Souls, y todo, pero como que eso ya, es una buena dinámica, para, para arrancar, así que, copia el video, lista de cosas, research, cómo te entraste de nosotros, Dark Souls, predicciones, nada, habla de esto, cómo implementar, volumen de leads, o sea, es esto, dejar de hablar de volumen de leads, dice él, y hablar de cualquiera de oportunidades, todo esto, o sea, obviamente, él lo dice muy extremo, porque él se dedica solo a eso, hay un híbrido, yo creo, y ahí es donde yo un poco, quiero llegar también, quizás, las conclusiones, ¿no? Yo creo que, algo aún está siendo, cada vez, más, masivo, más fácil de hacer, en el sentido de que, con las herramientas, entonces, en LinkedIn, por ejemplo, yo creo que va a pasar, en algún momento, hoy como tenés una carpeta de spam, y una carpeta de promociones, te va a pasar en LinkedIn, porque hay gente que hace muy mal outreach, que no da buenos mensajes, y se va a hacer más difícil, en ese sentido, entonces, yo creo que, los mensajes que ahí me dejas, es como, tenés que tu equipo, quien sea que hable con los clientes, sea SDR, marketing, o sea, sí o sí, para mí es esto de cada vez, especializarte más en, los desafíos de tu cliente, o sea, y ser experto, Hatspot, de hecho, que bueno, por ahí va a contraronir Hatspot, pero Hatspot, en su capacitación, hace eso, te entrena en los procesos del cliente, entonces, entender ese ciclo de compra, del cliente, que lo lleva, cuál es todo su camino, sus trabas, sus frenos, hasta llegar a vos, hasta, tener una demanda, hasta tener demanda activa, que es la que capturas, entonces, cómo se le genera, solo el cliente, esa demanda, y vos cómo lo podés apoyar, en iluminar ese camino, para que sea más rápido, lo que te dice también, es esto que, cuando vos tenés, esos leads de sitio web, tenés una tasa de cierre altísima, o sea, son pocos, con tasas de cierre altísima, y con, ciclos de venta más cortos, porque te ahorraste, toda esa parte, de generar la demanda, vos ya, ya te contactó, cuando ya la demanda, la tienes generada, no te da ninguna pauta, de, cómo medir, esa predicción, del dar funnel, o algo, como que eso todavía, es como que ahora en mayo, va a sacar un, un framework, dijo, nos está contando eso, que va a sacar, vamos a ver ahí que tira, pero, nada, eso, es interesante, y lo otro, para mí es clave, es crear contenido, entonces, justo hablábamos, con Fede, también de eso, de la voz que tuvimos, todo, de, ser, de empezar, a dar tu punto de vista, o de entrevistar a gente, en el tema, pero empezar a darle, a la gente que le vendés, cuestiones interesantes, y esto, cuestiones interesantes, y esto digo, esto yo siempre cuento, cuando me preguntan a mí, ¿por qué haces primera reunión, digo, y cómo ganás plata? Y la realidad, es que gano poca plata, gano con consultorías, que me llegan, y con eso me cubro los costos, pero tengo otro trabajo, también, y todo, pero yo sé que, en algún momento, algún producto, para ventas, voy a salir a vender, ya vendí el curso, bueno, un ejemplo fue esto, fue el curso de Inbound, que hay, hay gente que participó del curso, que, que no habíamos visto esto, porque, pero bueno, está Gustavo, Fernanda, están las veo ahí conectadas, y eso es re loco, porque el curso, yo esperaba cinco personas, que paguen el curso, cuando lo lancé, y yo creo que, por el tema de haber, todo el contenido, la confianza, que fue generando, se anotaron 15, entonces, eso es un poco, lo que, lo que, y es esto, ponerse en el lugar, ustedes como consumidores hoy, cómo están evaluando, decisiones de compra, ya sea de capacitación, de herramientas tecnológicas, cuánto se guían, por la información del sitio, o sea, en qué les sirve, la información del sitio, el sitio hoy se tiene que ser, más transaccional, llevar tu información, hoy con un cliente, estoy asesorando, estamos un poco, pensando en trabajar, esta estrategia, hablábamos de esto, transaccionar, o sea, no nos volvemos locos, con los case studies, o sea, para quién, qué soluciones, listo, ya está, ver desde ese lado, yo creo que es como que a veces, a veces sincerarse, y pensar bien, cómo estamos escalando, las otras estrategias, yo creo que hoy, yo veo muchos SDRs, que yo creo que SDR, va a ser muy bueno en contenido, creo que es, cada vez más importante, que tener buen contenido, ya tiene un montón de potenciales clientes ahí, entonces, es interesante, que ustedes le puedan dar contenido de valor, que la gente se nutre, y por eso, si vas a hacer el outreach, que por lo menos, ya vieron dos, tres postullos, y dicen, ché, esta es una persona, interesante, para poder conversar, y otra cosa es, veo muchos SDRs, haciendo contenido de SDR, entonces, está bueno tener algo de eso, pero mi feedback es, hagan contenido, de lo que a los clientes les importa, fíjense que, de tener instancias, donde puedan hablar con los clientes, aprendizajes que tienen, o que el equipo de ventas, o sea, es otra cosa súper interesante, porque a veces, cuando haces contenido, y es una gran traba, que yo también tengo, si lo siguen Aaron Ross, está hablando todo el tiempo de eso ahora, de las trabas al generar contenido, y todas las charlas, que tienen con los clientes, es una oportunidad, y eso es lo que yo estoy, como empezando a aprender, esta semana tuve, dos charlas sobre tasa de cierre, con clientes, sobre cómo sacar, el post de la semana que viene, va a ser sobre, medición de tasa de cierre, ya está, lo mismo con eso, los posts que veo, que más interacciones tienen, y más alcance tienen, que es lo que yo uso, para medir, yo tengo una métrica, de LinkedIn, porque en la reunión, de mi perfil, y los que más alcance tienen, es re loco, porque vienen de las charlas, que veo con los clientes, y se disparó una idea de, acá tengo que hacer un contenido, también es la, cómo generar ese contenido, puede, si quieres hacer un post, puede ser por ahí, puede ser una charla, puede ser, una entrevista a alguien, que, así que, Alfer dice, el mejor curso lejos, no tengo ninguno para vender, no voy a hacer un curso, de Dimanche, todavía, todavía, quizás en julio, saque algún cursito de nuevo, lo quería hacer este trimestre, pero bueno, voy a ser padre en julio, también, estamos con otras cosas, así que, nada, che bueno, qué onda, preguntas, ahí va, Fede, le voy a, ahí está, bueno, buenas tardes a todos, soy nuevo acá, gracias, Andu, por la invitación, todo por aprend... hola, sí, sí, ok, lo que pensaba, lo que pensaba en relación al contenido, que charlamos muy más temprano con Andu, era el hecho de que, no tengo duda, yo vengo del mundo del branding, es decir, no vengo de este mundo, y si algo creo, es la autoridad, la persona, la marca personal, y en ese branding como contenido, y charlábamos este tema de, basta de inbound por tradicional y demás, pero lo que pienso es, cuando hablamos de ese contenido, y la autoridad asociada a una marca personal, ¿cómo haces la transición, después cuando ese SDR o esa persona se te va también? Porque la construcción está muy en el perfil de la persona, y ante una estrategia de retención, y empiezan los grandes temas, no, pero que todo esté posteado, linkeado, el perfil del feed de empresa de LinkedIn, que no sirve para nada. Entonces digo, ¿qué desafío eso? O no sé, se me fue el nombre del autor, si lo tiene en cuenta, eso, digo, porque si no, es como que, medio que vamos a terminar todas las empresas, dependiendo de los 15 evangelizadores, que van a ir cambiándose de religión, y viendo qué pasa, no sé qué piensa el resto, si es algo que se preguntan. Sí, hay dos cosas que dice, que están buenas ahí. Primero sí habla mucho de que los perfiles personales, son los que tienen más engagement, y tipo, y después habla de, de la cultura, o sea, él habla, primero está la figura de Subject Matter Expert, que ese si se te va, estás más al horno por ahí, que es como el especialista, el que va a hablar de eso, tendría que construir, así que bueno, hay un tema, después lo que habla es, que haya una cultura, donde vos permitas que la gente, o usted, y vea que eso trae resultados, y como que, como que bueno, se te va un SDR, pero bueno, está el otro, está el que entra, y ese va a empezar a construir su audiencia, o gobierno ya empezó a construir, entonces, sí, digamos, hay una parte de eso, sí, es como, pero, sí, si vos tenés como algo que, si tenés un tema ahí, que se te va en todo el tiempo, es como que, se te puede, tampoco vas a tener tiempo, hasta construir esa, esa marca, digamos, pero, era un poco lo que dice, es como, como que se ve natural, y no forzarlo, digamos, entonces, si no sos vos, vas a ser otra persona, que está posteando, entonces, se te puede ir, pero bueno, no es que se te rompa, un proceso clave de la empresa, digamos, tampoco, como que, por ahí va, que dice acá Pablo, una solución de compromiso, que te ponga el audio, puede estar bueno hacer el SEO, sí, siempre para mí, si tú eres un subject matter expert, está bueno, tengo un rol, muy, muy gerencial, eso sí, de hecho, ah, una cosa que les dije, el equipo, él dice que hay cuatro roles, en el equipo, para él, tenés el, subject matter expert, o sea, cuatro roles que lo pueden hacer, al principio, la misma persona, o después abrir, por ejemplo, está el subject matter expert, que es el que sabe, que primero entrevista expertos, pero después de tener tu propio subject matter expert, o sea, tu especialista, el arquitecto, o la arquitecta, que es quien, como, ordena los, cuáles son los, los contenidos que vas a ir trabajando, tu línea de tiempo, de contenidos, de qué vas a hablar hoy, etcétera, y elige también, cuáles son los que por ahí vas a, a recortar, y a, también está el creativo, que eso creo que también tiene que ver con eso, lo va a poner muy bien, y el distribuidor, creo que el creativo también se los recortes, y el distribuidor es el que lo amplifica en las redes sociales, pero bueno. Bien, ¿qué más? Pablo, querés que te, ah, vos estás con el micrófono, no sé si querés hacer la pregunta, o, no, te tengo que dar el audio, perdón, y está. No, simplemente fue como, pensando, o sea, yo también pensando eso, de, de lo que puse ahí, de que por ahí nunca ser una sola persona, para no depender, eh, nada, de eso, de que si se te van o no, pero bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo, de que siempre una persona genera mucho más engagement, que, que si lo, lo tuitea, o lo poste en LinkedIn la cuenta de la empresa, también hasta podría ser, bueno, si varias personas, son medias expertas, hasta experimento, a ver qué se genera ahí, a ver, ah, mirá, todos estos tipos, saben, qué sé yo, no sé, piense igual, en vos actos. Sí, la otra clave es eso de, como dicen, top down, ¿no? como bueno, de arriba primero, o sea, también es eso, si vos, tu jefe no lo está haciendo, no lo vas a hacer, es muy raro que lo hagas, salvo que seas muy crack, y digas, che, yo acá la quiero romper con esto, y quiero, una tendencia, pero, de hecho hay empresas que hasta, no te dejan hacer contenido, viste, como, nada, tipo, y, eso, esas culturas, digo, bueno, no sé, pero sí, y lo he vivido, lo he vivido, no, no, no personalmente, yo como que, este, nada, gente que quería participar, en las entrevistas, y les piden que, que no, que no participen, y tipo, lo puedo, porque no me deja mi queja, listo, ahí es, como, bueno, si les estoy impotando contenido, suelo posicionar el SEO, a los que es más, más raro que se vayan, ayuda a posicionar el SEO, claro, sí, lo que está bueno es eso, que el SEO, el nuevo, de qué quiere hablar, si quiere hablar de la vida de emprendedor, puede servir, pero, digamos, está bueno si apuntás mucho a startups, también, como que ese es el otro tema, también, nada, pero más que nada, sí, pensar esto, de empezar a compartir mucho, lo que vos ves, y el ángulo, eso sí, tiene que estar en el nivel de empresa, yo creo, no tiene que estar de acuerdo, o sea, no tiene que decir, controlá, qué es lo que tus empleados postean, obviamente que no, no me parece a mí, pero, sí, tipo, nuestro ángulo es este, el mercado está acá, y nosotros queremos que vean las cosas así, entonces, cuando vos tenés charlas con los clientes, o con objeciones que te hacen, tenés un contenido para hacer, la objeción recurrente, contenido, entonces, eso es un poco lo que, también, a ver, qué más, qué otras preguntas, ¿te gustó este formato? Está bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo, cómo lo seguimos, bueno, si no hay más preguntas, desafíos cómo vendés internamente, bueno, eso habla, eso le preguntan mucho él, si no lo escucharon, hace un podcast, lo hacen vivo, los martes, a las ocho y media de acá, de Argentina, medio tarde, pero después está la grabación al día siguiente, y ahora sí, y hacen preguntas, y muchos preguntan eso, y habla de eso, hacer el speed panel primero, demostrar cómo estás convirtiendo el sitio contra otro, él dice que cree que en el corto plazo puede servir también, o sea, yo lo veo como algo para decir, che, apostemos a mediano plazo esto, bueno, hacer la pregunta de cómo escuchaste a nosotros, si ya estás haciendo algo, o si vas a empezar, pero para mostrar eso, lo que él quiere también es decir esto, cuando la gente tenga la demanda, vos vas a ser el primero también, si esto es posicionarte como autoridad, vas a ser el primero que van a ir a consultar, por ahí van a consultar tres competidores más, seguro, pero vas a ser el primero, que van a preguntar, y el que más van a querer, también, si haces contenido bueno. El podcast se llama State of Human Change. Entonces sí, para venderlo, te habla mucho de eso, y que no es atribuible, y yo creo que es un poco, sí, a darte la apuesta de mostrar qué es lo que está pasando también, mostrar si las tasas de conversión están bajando, no sé, no son en otros canales, o a medida que vas creciendo, es una estrategia de automarketing, entonces vos podés tener, no quiere decir que no tengas que hacer outbound, no quiere decir que tengas que abandonar el modelo de MQL, pero son cosas que pueden convivir, y vos como vas a estar viendo la atribución, por ahí con esta pregunta de cómo escuchaste sobre nosotros. Y eso vas a ir viendo si va creciendo o no, y cuáles son los ciclos de venta, y las tasas de conversión. Ahí te pasó la pelota a Mauro. Gracias, Mauro. ¿Hola, Mauro? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. A ver, Andy, yo lo pensaba un poco más, no en el corto, en el medio, sino un poco más a largo plazo, ¿no? Y miedo pasa por, supongamos acá que somos 25, los 25 empezamos a generar contenido. En definitiva, empezamos a hacer ruido, porque nos vamos a estar tapando, entonces lo que decías vos, lo comparto con ciertas, o tres o cuatro estrategias, pero tengo que, mi ruido tiene que ser mejor o más fuerte, entonces empiezo a dejar las otras estrategias para enfocarme en este, y todos empezamos, y me parece que la batalla termina siendo al final un poquito igual, que como estamos ahora, no se va a cambiar el status quo, pero vamos a volver a lo mismo, a ver quién pone más plata en, para estar un poquito más arriba, o ser un poco más brillante que, no sé si lo ves así, yo creo que ahora sí, está la oportunidad, porque es como es nuevo, no sé cómo lo ves ahí, un poquito más lejos. Y es como pasa con LinkedIn, cuando haces auto, hace cuatro años, y te contratabas, no había límites ni siquiera de LinkedIn, no había tanto spam en LinkedIn, y te hacías una fiesta, y los que la vieron primero, entonces se pararon, son pocosis. Claro, lo otro que está bueno, es que esto, sí es bien vertical, entonces digo, es bien verticalizado, entonces como que, yo creo que por ahí sí, el 5 de la mañana, vamos a hablar que esto no sirve más, ya está lleno de contenido, y todos me quieren, y todos tienen interés atrás, y bueno, y las comunidades no, pero, nada, yo creo que hoy, viendo el consumidor como está hoy, y a dónde está yendo, yo creo que es, es un poco ahí, por donde tiene que, que empezar a migrar hoy, por donde, no migrar, o aparecer, y comparar, por ahí no, o sea, por ahí a veces es algo, o sea, también yo pienso eso, yo digo, y eso es una de las preguntas que yo le quiero hacer, que es esta, ¿qué haces con una categoría ya existente? ¿Hacés contenido, en base a tus diferencias, o sea, siempre como producto, te hacete que diferenciar, o sea, si no, te vas a la guerra de precios, y cae, ¿cómo, ¿cómo, eh, digo, ¿hacés contenido, de, dar un ángulo, de donde vos te diferencias, cómo hacerlo, o en realidad ya te conviene invertir, y que la gente meta, y no hay que educar tanto, hay que, yo creo que siempre un poquito hay que educar también, así que, salvo que de nuevo vayas a una batalla de precios, pero bueno, es una pregunta que yo tengo, también, y obviamente los canales cambian, si, en cinco años, era otro, bueno, una que dice es que, claro, una que dice es que para él, TikTok va a ser el año que las empresas, se hacen perfiles de TikTok, este, yo todavía lo hice en la primera reunión, pero bueno, nada, dice que para él este año, va a pasar mucho por, por TikTok también, este, de hecho si me la bajé el otro día, pero, entré dos veces por ahora, dicen que es muy adictiva, y no, me da miedo, así que, a mí ya, ya entra en el, en el, demasiado contenido, me da el tiempo, pero, hay que trabajar en parte, no eso, pero sí, lo que es importante, es como esto, de que puede convivir, con otras estrategias, no es que tipo, haces esta, y haces todo, yo creo que lo que saco en común, para todas, es esta, el expertise, y la creación de contenido, de valor, digamos, eso, eso yo creo que, son cosas que ya se pueden aplicar, a otras estrategias, y te van a sumar puntos, digamos, bien, bueno, justo a las 5, bárbaro, mejor, ahora después los subo a YouTube, y los videos de una hora, ya, ya de menos de una hora, no me baja tanto la tasa, de cosas, bueno chicos, me alegro que les guste, Dark Social, tengo los feedbacks acá, en vivo de todos, así que bueno, si a alguno no les gustó, me puedo mandar la amenaza, por mail, les mando un saludo, nos vemos, la próxima, chau.